¡Qué vale raza! Acá andamos por rumbo de Camoa, nos vinimos a calar la 4x4 de la Cherocona del Terror. Aquí estamos en el río de Camoa, ahorita vamos a hacer unas tomas. A ver por dónde nos animamos a aventarnos, ¿no? Porque la neta, somos nuevos en esto. Acá anda mi compa Fernando Cuamea, que se vino a la vagancia. El tremendo Villegas. ¡Ja, ja, lindo! ¡Qué bueno para el final! Aquí andamos pues en Camoa, raza. Ahorita esperen las tomas de las 4x4. Anda el compa Malendo, anda el compa Lechuga, anda por ahí el tremendo Josías. Así es que no te lo pierdas. Espérate, ahorita venimos. ¡Pa' atrás, pa' atrás! ¡Ay, chicos! ¡Vámonos, el primer cruce! Aquí andamos, plebes, en Camoa. Ahí está la iglesia, miren. Ya está mojado el vidrio porque pasamos por el río ahorita chicoteado. Pero aquí estamos en la comunidad de Camoa. ¡Ay, no más! Aquí vamos llegando al famoso barrio Cantúa. Bájale todo porque luego el copyright nos quita la monetización. Es de oso, como si monetizaras, ¿no? Pero bueno, aquí sí llovió ayer, mira. Allá en Camoa no se veían charcos. Aquí sí hay charquitos. Barrio Cantúa. ¡Qué buen corral tienen ahí, mira! Como si tuvieran muchas vaquitas para acá. ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿Cómo enlodarla puede perder? Pues sí que no. Mira, hasta vía van a hacer aquí, mira. Van a hacer otro corral, güey. Está la cancha de los bailes, miren. ¡Áñil! Oye, DJ. ¿Qué haces, DJ? ¡No te loco, cabrón! Lo bueno, güey, es que hay agua para que lo laves. Querían la cuatrero. ¡No, broma! ¡Ey! ¿Me vas a pagar el lavado, no? ¡Se la lave, güey! ¡Se la lave, güey! ¡Se la lavado, me vas a pagar! ¡Ya va, yo lave! ¡Me la parra de todo para el caminante, cabrón! ¡Vamos a ver al DJ qué tal en su Cheyenne 85! ¡Mábalo, güey! ¡Ey, qué bonito se ve, caballo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se jala con las dos, mira! ¡Sí! Vamos a ver, compa Josías, qué tal las donitas. ¡Ánimo! ¡Ahí va el viejo! ¡Qué bárbaro, güey! ¡Qué bárbaro! ¡Pare que va a sembrar! ¡Qué bárbaro, señores! Aquí vamos llegando a Santa Bárbara, Camoa. La tierra de mi compa Elmer, de los chacales. Mi compa Joel, encantúa. Saludos para los plebes. Aquí andábamos, plebes, miren nomás, rancheándole. Nosotros pensábamos que íbamos a vallar agua en el río, pero pues lamentablemente no fue así. Estamos esperando a ver si nos llueve ahorita para que se ponga más interesante la ruteada. Aquí vamos a Santa Bárbara, Camoa. Miren nomás, ¿qué era eso ahí, güey? Un casona bien. ¿Una casona vieja? Sí, no. ¡Órale! Hasta la iglesia, enfrente de la hacienda de Santa Bárbara, muy famosa. Más padre. Pero yo no conocía para acá, la neta. Es parte de la hacienda, no, pero aquí era la casa donde vivían los peones. ¿Los peones? En el cual nos encontré en dar la vuelta y hasta lo que es la hacienda, güey. Y enfrente está la iglesia, no sé de qué ellos saben y no se la veo, ¿verdad? ¡Órale! Debe andar por el estilo de la de Macoyá, güey, más o menos, ¿no? ¡Oh, hermano! Esta es pura piedra. Miren, plé. La ruina de la hacienda. La hacienda, decían, ¿no? Allá está la iglesia de Santa Bárbara. ¿Qué más? ¿Qué vamos a bajarnos? Miren, plé bajo. ¡Ah, nil! Eh, ahí nomás. Santa Bárbara, camoá. Vamos a ver la iglesia. Vamos a ver la iglesia, ¿ona? La neta, yo nunca había venido para acá, pero aquí andamos. ¿Sabes a qué iglesia me parece, güey? A la que está en la viuda, ya. Oh, sí. Candado de última generación. Master. ¿Cuáchen? ¿Qué perrón está? ¿No dirá la fecha por ahí? Pero ahí los pleas, ahí los chacales, no te lo sepan. Miren. ¿Sabes dónde hay iglesias así como esta, güey? Allá en Cril. Sí. Allá en el Valle de los Monjas, algo así. Ahí hay una iglesita así como esta. Vaya, es el santísimo que le dicen, ¿no? Abusado con los murciélagos. ¿Qué más chinguele a murciélagos, güey? ¿Qué más chinguele a murciélagos? Aquí vamos, raza. Ya vieron ahí ahorita unas tomas. Ahí se bajó el Villegas para hacerlo. Ahora sí andamos monteándole. Nomás que ve cómo nos va con las llantas de Kiple. Baja el machete, güey. Un chimaleno. Pero no van a patinar, güey, porque traen muchos pesos. Venimos cargados. Si quieren, me bajo. Ahí, Malvin, llega con el machete. Hace brecha. El DJ. El DJ. Agarra viada, güey. Agarraste una pura piedra. Estabas patillando la piedra. Ahí está, conejo. Vale. Vale. Pues aquí vamos, raza. Abriendo brechas. Pues la mañana, lo bueno que traemos machete. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué oyes? Pero, ¿es bajada ya? Sí. ¿Has hecho una o qué? Yo iba a barrar para allá. Sí. Vamos a ver cómo nos va a barrar. Aquí en la derecha. A la frente. No le flogues, no le flogues. No, 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 no. Luego vine a agarrarla y le da un punto. Válgame Dios, ya llegamos. ¿Cómo la ves, lechuga? Con estos caminos, ¿dónde nos trae el maleno? Caballo, yo no sé, pero eso es donde más está chingón. De aquí vamos a ir derechito a cambiar las llantas de la Cherokee. Y más para allá hay otro, donde hay un arco. Y abajo hay unas pinturas rupestres. Estos caminos son cuidados. Oye, ¿y tú los habías andado en la Cherokee ya o en qué? En la moto. En la talicona. Hijo de la mañana. Cuando éramos unos simples que nadie nos seguía ni nada. Ay, ay, ay. ¡Cálmate, David! Ey, ey, espérate. Antes de empezar a tragar. ¡Ey, antes de empezar a comer! Gratis. Bueno, estaba bien flaco. Pues aquí andamos, pues. Esto es la ruta 4x4 de hoy. ¿Josigas qué rollo? No, andas disfrutando la aventura 4x4. Es mi mero mole. No tenía agua el río, pero aquí, ¿qué tal el camino? No, los caminos son... Te voy a cobrar la pedrada aquí con la piedra. Oye, ¿qué pasó? ¿Te podrieron? Me pegó una pedrada, la vez, cuando la vencilla subiendo. Salió volando una piedra, dice, que le pegó la rodilla. Mi mero, el DJ trae la troca llena de lodo. Esta es una pedrada ya. Es un gaje del camarógrafo. Pero bueno, que el malino va a pagar todo. Todo va a pagar. ¡Qué belleza, Dios mío! ¡Qué belleza, Dios mío! Raza, después de la brecha que agarramos, aquí venimos a salir a Tres Hermanos Camoa. Aquí andamos, está la iglesia, acá está la cancha, la casa de salud, que no va a funcionar, pero ahí está. Allá está la escuela, el tinacón viejo. Y aquí venimos siguiendo al Compa Maleno, a ver para dónde nos lleva ahora. Ahora sí fue ruta 4x4, el otro día nos mandábamos chiruseando. ¡Ánimo! Ahí va el Compa Maleno para el Cerro de la Cruz, aquí en Tres Hermanos. Ya pusimos la doble nosotros también, la pesadona. A ti que no me gustó. Vamos a ver. Yo sí, aquí trae plática de viejitos. En el Cerro de la Cruz, Tres Hermanos Camoa, Raza. Ahí vienen los cheroqueros, diles. Ahí vienen los cheroqueros. ¡Vamos! 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 La Cherokee del Terror Miren raza, les repito, si los atardeceres en la playa son bonitos, acá en el monte también están bien perrones Miren nomás, que chula donde andamos, aquí es tres hermanos, Camoa, para acá llegó la Cherokee del Terror La Tajo del Compa Josías, la Cherokee del Maleno, ahí anda los plebes, ahí está la del Terror Oh sí Compa Lechuga, ¿cómo anda Compa Lechuga? ¿Todo bien? Todo bien caballo, aquí con miedo pero no chicas ¿Estás enojado porque la Cheyenne también llegaba para acá no? No caballo, me la acaban ahí ¿Dónde estuvieras ahorita? No estuvieras aguantando calor ni bobos, ¿dónde estuvieras ahorita? En misa caballo Aquí vamos para abajo raza, aquí vamos ya, ya es para finalizar casi el video, plebes Ahorita la vamos a finalizar allá abajo, estamos echando una bombera en el río ¡Ay! Se agarró la pintura No, para eso es, para eso la compramos Vuelta a mi favor ¿Ya? Vale Braza, pues de esta manera llegó a su fin este video, que la neta una chulada, ¿cómo la pasaste Villegas? Chingazo viejo, chingazo Fernando, ¿cómo andas? Órale, una experiencia chingona, chingona Eso bueno En mitad de estas tareas, genial Luego, luego, luego la vamos a hacer otra vez Voy a la cámara para la tercera, luego el monte, mira Sí, sí, sí Eren, qué chulada ¡Vámonos! Así cerramos el video, plebes, ánimo Suscríbanse al canal y síganle dando ahí cariño Ánimo, saludos